¿Listos? ¡Ya! ¿Qué es eso mi gente? Bienvenidos a una nueva guía y hoy vamos a sacar la guía de nuestro defensa o querido cangrejito Crosstad. Bien chicos, esta guía más que todo va a ser la guía más aburrida que he podido sacar, pero también la más importante e inteligente para que aprendas a jugar cuando tienes que aprender a retroceder y cuando puedes tirarte al ataque. Siempre estamos jugando al ataque, pero muy pocos mostramos cuándo debemos retroceder o cuál importante es retroceder. Por eso los ítems que vamos a utilizar, ítems basados en aumentar la defensa y la vida, porque somos unos grandes defensores que también al mismo tiempo vamos a anotar. Por eso vamos a llevar casco dentado para aumentar la defensa y la vida, rodillera para poder aumentar nuestras anotaciones sin que nos interrumpan y obviamente se aumenta la vida y a su vez vamos a llevar irónicamente Periscopio. ¿Por qué? Porque Crosstel no es un Pokémon que se la pase atacando, solamente en el momento que va a tirar la tijera X es muy importante que eso cause demasiado daños. Entonces, pues nada, empezamos la guía viendo un poquito mal porque nos atacan 3 vs 3 y Crosstel se ha ido un poquito adelante y pues nos han matado. O sea, nos agarraron de sorpresa y nos mataron, por eso es importante saber retroceder. Pero cuando ya vi que la jugada estaba un poco en desventaja, pues empecé a jugar a la defensa. Miren que nos dieron 32 puntos y va a pasar mucho tiempo en que el Crosstel va a defender esa base. Y la verdad es que he jugado un tanto solo en la línea superior porque este guarde, no sé realmente si es novato, si no está jugando, si aprende a jugar. Miren que bien el Naiters ese y el Binazor han defendido su base. O sea, siempre que me acerco me tiraban ataques y eran dos atacantes y bueno, yo era un defensa jugando o cuidando la línea yo solo. Así que tendría que aprender a subir de nivel mientras que defiendo la base al mismo tiempo, no permitiendo que me bajen más puntos. Aquí, pues nada, me toca esperar, siempre estar vigilando la base enemiga, a ver si me puedo acercar. A veces lo intento, aquí también los puedo agarrar de sorpresa. Aquí, pa, golpe, me largo y nuevamente defiendo. Porque son dos atacantes, no me puedo tirar de loco a que me maten y perder la base, si apenas estamos empezando la batalla. Así que es esto. Atacar, quedarme en la base, atacar, quedarme en la base, curarme, quedarme en la base, atacar, retroceder nuevamente. Aquí bajó nuevamente el Garde, que me ayudó a bajar un poquito a ese Binazor. Aquí me hizo algo el putito Garde ese. Ahí nos lo bajamos, logramos matarlo. Y pues ahora sí podemos intentar hacer una anotación. Me acerco, anoto y yo tengo rodillera, por lo cual puedo anotar 25 puntos. Ya me sale la tijera X, vamos a aprovechar que tengo un Garde, bueno no, se murió. La verdad es que el Garde tenía poca vida y aún así siguió batallando. Y bueno, nada, nos curamos, volvemos a la base, seguimos con 32 puntos en base y teniendo dos atacantes al frente. Por eso es tan importante saber retroceder. Ellos me quieren sacar de la base para poder anotar, pero yo no me voy a dejar. Acá le pegamos y como son dos, pues nuevamente retrocedo a curarme. Y así nos la pasamos, chicos. Es tan sencillo como saber retroceder en el momento indicado y saber cuándo puedes tirar un golpe. Obviamente yo espero a que se recargue la tijera X mientras que me estoy curando. O trato de ir siguiendo de nivel con los, bueno, los pequeños Pokémon que van saliendo en la jungla. Aquí ya ha salido el Rotom y también ha salido el Dregna. Esperemos que el equipo inferior también pueda ganarse ese Dregna para que subamos de nivel y no tengamos tanta desventaja. Bien, aquí los hago retroceder nuevamente y trato de curarme dado que mi querido Garde, pues, no sé, él como que no sabe jugar. Vamos a ver qué podemos hacer. Tijera X, tijerazo y pues me bajan bastante la vida, así que nuevamente retrocedo. Es muy primordial no morir dado que somos los que estamos cuidando esta base. Mientras que en la línea inferior se están tratando de ganar al Dregna. Si el Dregna lo ganan, pues, perfecto, vamos a tener una cierta ventaja sobre el equipo rival. Ahí mataron al Serahora, mataron al Axel de mi equipo y ya me empiezo a preocupar. Vamos a darlo todo, vamos a ver si logramos bajarnos a ese Nytals. Vamos a intentarlo, tijera y ahí, pa, nos lo bajamos. Nos vamos a bajárnoslo. Bien, retrocedemos y así es sencillo, chicos. A toda distancia hemos mantenido muy protegida la base a 32 puntos. Mientras que en la línea inferior yo espero con ansias que se ganen ese Dregna porque vamos a estar en demasiada desventaja si me ganan o si se ganan el Dregna y pues el Cluster simplemente no va a poder contra los dos atacantes. Bien, ya hemos ganado el Unai. Tenemos el Unai listo, estoy en base. Veo que se están bajando el Rotom. Vamos a intentar robarlo, aunque está un poco difícil. Teniendo dos atacantes, Nytal activa su Unai y pues no queda nada, amigos. He activado el Unai por gusto porque realmente son dos atacantes. Como pueden ver a toda distancia yo casi estoy solo peleando contra dos atacantes. Casi cinco minutos peleando ahí. Y pues nada, ya el Rotom entra. Obviamente van a hacer sus anotaciones y ahí viene la primera, bueno, la segunda muerte. Como pueden ver es digno de un buen defensa que ha protegido esa base. A 32 puntos con dos atacantes dándole a todo dar, pero como super retroceder pude defenderlo lo más que pude. Aquí me percato de que ya los dos atacantes rivales anotaron 40 puntos, por lo cual no tiene sentido irme a corretearlos cuando puedo tratar de ayudar en la línea inferior. Así que me voy con este Dragonite a tratar de, bueno, hacer anotaciones. El Dragonite se decide retroceder. O sea, tienes un defensa que te está apoyando y tú simplemente decides retroceder. O sea, juego aleatorio. Estas son las clases de juego aleatorio que salen. Aquí los rivales ambos activan sus Unai. Así que bueno, realmente no hay mucho que hacer. El Axol decide entrar a la batalla. Así que yo pues también trato de defenderlo muy bien por el Axol. Se robó la base. Trato de defenderlo, pero bueno, demasiado tarde. Y al mismo tiempo a mí también me matan. Al menos logramos robar la base. Muy buena jugada de parte del Axol. Ya me percato de que es un Axol bastante astuto. Bien, seguimos aquí. Vamos a tratar de volver a nuestra línea. A defender. Realmente, bueno, tengo 17 puntos. Pues en esta ocasión hubiera sido primordial ir a anotar esos puntos. Pero por alguna razón me quedé aquí abajo. No sé por qué. Bueno, decido avanzar. Dado que veo que no hay nadie por el área. Y vamos a tratar de hacer las anotaciones pertinentes. Ok, me topo con Nytles. Y vamos a tratar de anotar. Y ahí está. Anotación perfecta. Activamos el Unai. Ahí viene el Garde. Espero que esta vez sí me ayude. Porque coño, o sea, no has hecho nada en toda la batalla. Activa el Unai y lo matan. En serio, el Argo no has hecho nada. Bien, muy bien por el Dragonite. El Dragonite ha decidido venir a apoyarme. Vamos a ver si podemos hacer anotación. Perfecto. Aquí vamos el rayo solar. Mientras que hacíamos anotación. Muy buena jugada, Krustel. Y pues nada. El Dragonite sigue en batalla. Vamos a ver si nos podemos... Ok, perfecto. Ese Dragonite también fue bueno. Bueno, quizás estaba decidiendo su voto muy bien. Y vamos a... Ok. Ok, siempre hay alguien que interrumpe. Nos baja el Ceraora. Posiblemente ese Ceraora se va a llevar ese Rotom. Lo más probable porque el Garde está jungleando cuando están bajándose un Rotom. O sea, ese Garde de verdad me irritó en toda la batalla. Porque no hace nada. O sea, de qué te hace junglear si no vas a atacar, si no vas a defender. No te sirve de nada. Pero bueno chicos, esta es la clase de jugadas aleatorias. Aquí un Eson Norlax se ha llevado al Dregna. Y obviamente estamos en mucha más desventaja de nivel. Entramos en la recta final. Y obviamente a mí el Rotom no me importa. Así que trato de acercarme a ver si al Articuno lo están atacando. A ver, a ver. No lo están atacando. Así que vamos de vuelta. Tratamos de detener el Dregna. El Rotom, perdón. Y pues ahí nos los bajamos. Bien. Vamos a recoger un par de puntitos. Ok, ya veo que están atacando. Así que vamos a tratar de acercarnos. Aunque no tenemos casi nada de vida. Ya casi mi Una ya está listo. Vamos a bajar. Vamos a ver si logramos hacer una distracción. Porque realmente no puedo entrar en batalla. Aquí vamos a distraerlos entre los que se acercan mis compañeros. Bien. Ahí los rodeamos, los rodeamos, los rodeamos, los rodeamos. Se distraen conmigo. Y pues me largo. Ahí espero que mis compañeros hagan algo. Yo realmente lo que hice fue una jugada de más bien distracción. Con el Unai. Aprovecho mi velocidad máxima. Anoto. Y obviamente tengo que regresar a curarme. Vamos a ver si puedo robarme ese Articuno. Aunque ya ha pasado bastante tiempo. Ok, muy buena jugada. Acá han matado a tres de los rivales. Tres de los rivales. Así que vamos a aprovechar mi velocidad. Aquí viene la jugada. La mejor jugada que hemos podido hacer. Pa. Nos robamos ese Articuno. Matamos a este Snorlax muy cabrón. Vamos a recorrer los puntos que hace falta. Prácticamente la jugada está casi ganada. La partida. Gracias a una jugada milagrosa. O sea. Fue más bien como hacer distracción. Esperar que regresaran mis compañeros. Aquí este cerrado me quería bajar. Pero aquí viene mi velocidad. Y anotamos. Vamos a tratar de retrocederlo un poco. Espero que aquí anota, 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 anota. Vamos muchachos. Eso. Anotaste. Muy bien. Muy bien. Anota el guarde. Al menos hizo algo el guarde. 100 puntitos. Y pues chicos. Ya hemos hecho el daño. Vamos a regresar a defender las bases que tenemos todavía. Tanto la superior como la inferior. Aquí un Nytle. Se está acercando. Mis dos compañeros. No sé por qué no se tiran. Tiren. Se interrumpan esa anotación. Bien. Crustle. Volvemos a interrumpir. Acá defendemos. Bien. Y. Ok. Uf. Nos lo matamos. Perfección. Matamos en el último segundo. Y pues nada chicos. Aprovecho para decirles que se suscriban a mi canal. Si quieres que suba algún Pokémon. O alguna guía de algún Pokémon. Pues solo dímelo. Y pues. Apóyame suscribiéndote. 261 puntos. Hemos jugado a retroceder. Atacar en momentos oportunos. Hemos robado el Articuno. Hemos anotado. Y pues nada chicos. Nos vemos. Nos vemos.